Cuando pienses en cosas que realmente podrían dañarte, es poco probable que los árboles sean lo que se te venga a la mente. En su mayor parte, nos gusta pensar que los objetos naturales como este son relativamente inofensivos, pero no siempre es así. Al igual que la hiedra venenosa o las dedaleras, hay varios árboles en todo el mundo que pueden afectarte mucho y dejarte con la vida pendiendo de un hilo. Hoy nos gustaría presentarte 10 árboles amenazantes de los que debes mantenerte alejado. Después de ver el video, haznos saber si alguna vez te has encontrado con alguno de estos árboles aterradores en la vida real. Además, ¿qué es lo más peligroso que jamás has encontrado en la naturaleza? Cuéntanos en los comentarios. El árbol manchineal ¿Qué mejor lugar para comenzar con el árbol que es considerado como el más peligroso del mundo por el libro Guinness de los Records? Este hermoso árbol se puede encontrar en América y pertenece a la familia del algodoncillo. Sus frutos se parecen mucho a las manzanas, pero son increíblemente peligrosos y nunca deben comerse. Sin embargo, eso no es lo único que hace a este árbol peligroso. Casi cada centímetro cuadrado de este árbol quiere matarte en cualquier oportunidad. La savia de este árbol es tan ácida que forma burbujas si entra en contacto con la piel humana, dejando ampollas y heridas abiertas. Si entra en contacto con tus ojos, podrías cegarte fácilmente. Tampoco puedes cubrirte debajo de este árbol cuando llueve. El agua que cae de las hojas y las ramas te dejará horribles ampollas también. Al mismo tiempo, los frutos que da el árbol también son súper peligrosos. Los españoles le han dado el sobrenombre de manzana de la muerte. Un solo bocado de esta fruta dejará terribles ampollas en tu boca y causará un dolor terrible que puede resultar en la muerte si no se trata. También es muy difícil deshacerse de estos árboles porque no puedes tocarlos ni quemarlos. Si se respira el humo mientras se queman, podrías dañar seriamente tus pulmones. Y si el humo toca tus ojos, te dejará completamente ciego. El árbol Cerberus Este árbol proviene del Pacífico Occidental, se encuentra en India y Madagascar, y se ganó el sobrenombre del árbol suicida. El nombre viene del hecho de que el árbol es muy venenoso, y el veneno se usa a menudo cuando una persona quiere quitarse la vida o cometer un crimen terrible. En el estado indio de Kerala, entre 1989 y 1999, se cree que más de 500 muertes fueron causadas por este veneno, el veneno producido por este árbol. En los raros casos de asesinato, los patólogos a menudo no reconocen el veneno del árbol, y se cree que el número de casos no denunciados es increíblemente alto. Esto hace que el árbol sea muy peligroso por muchas razones. Como era de esperar, las víctimas de envenenamiento intencional suelen ser mujeres que no cumplen con las expectativas de sus suegros. Y esto no es una broma. Por mucho que pueda parecerlo, esta es la dura realidad de las mujeres jóvenes que viven en esta región. Las semillas que han sido cortadas en trozos muy pequeños, generalmente se mezclan en platos muy dulces o picantes para cubrir el sabor. Después de ingerir las semillas, los químicos que contienen no tardarán mucho en provocar una interacción dentro del cuerpo y provocar un paro cardíaco. La Araucaria de Queensland Este árbol también es conocido por ser supermortal, pero no necesariamente debido a algún veneno o veneno especial. La historia de estos árboles remonta a la época de los dinosaurios. Hoy, se encuentra casi exclusivamente en Queensland, Australia. Cuando estos árboles maduran y alcanzan aproximadamente los 14 años, grandes conos caen al suelo cada año. Y al igual que un cocotero u otros árboles con frutos grandes, se sabe que los conos del árbol de la Araucaria son bastante pesados y pueden pesar entre 8 y 10 kilogramos. Si tienes la mala suerte de estar parado debajo del árbol cuando cae el cono, seguro se apagarán las luces. Por el contrario, si recoges los conos y los cortas, sabemos que las semillas del interior son un manjar. Se dice que son muy deliciosos y a menudo se usan en ceremonias o se intercambian en festivales. Sin embargo, tienes que preguntarte si vale la pena que te golpeen en la cabeza para intentar agarrar uno de estos conos de debajo de un árbol que está lleno de proyectiles mortales. El Matacán Indio Matacán Indio es otro nombre para el árbol de la estricnina, que es conocido por ser altamente tóxico. Todas las partes de la planta contienen estricnina alcaloide tóxica, que es uno de los principales ingredientes del veneno de ratas hoy en día. Las semillas también contienen neurotoxinas terribles como brusina, colubría y vomicina. En dosis más pequeñas, los productos químicos de este árbol simplemente dan una mayor sensación de conciencia, pero pueden causar fácilmente un paro respiratorio y hacer que pierdas la vida si no llegas a tiempo al hospital. Sin embargo, estos efectos y peligros también dependen de cuánto hayas comido ese día, lo que significa que puedes sobrevivir si comes comida abundante. A diferencia de los humanos, las aves comen las semillas de estos árboles todo el tiempo sin consecuencias. Las semillas también se han usado en medicinas naturales por muchos años, remontándose al siglo XI. En el siglo XV, el matacán indio llegó de las regiones árabes del mundo a Europa. Hoy en día, encontrar una receta o un medicamento que contenga extractos de este árbol es poco común, pero todavía se usa en algunas partes del mundo, como China e India. Se dice que ayuda a los pacientes con debilidad muscular, fiebre y rabia. El ceiba amarilla Este árbol también es parte de la familia del algodoncillo, por lo que querrás mantenerte alejado a toda costa. Estos árboles suelen medir más de 60 metros de altura y son árboles de hoja perenne que pueden encontrarse en América Central y del Sur. Son naturalmente disuasorios debido a su apariencia aterradora, considerando que están cubiertos de espinas. Sin embargo, estas espinas ciertamente no son la parte más peligrosa del árbol. La savia del árbol es muy venenosa y puede causar terribles erupciones. Hace muchos años, estas espinas eran utilizadas por indígenas del Caribe, así como pescadores que las usaban para envenenar peces. Sin embargo, este árbol guarda un secreto más oscuro aún. Cuando los frutos de este árbol maduran, de repente explotan, enviando semillas a velocidades de hasta 257 kilómetros por hora en todas direcciones. Más que suficiente para causar daños graves si pasas por delante cuando explotan. Se aconseja a todas las personas que vivan cerca de uno de estos árboles que tomen serias precauciones para la temporada en que los árboles dan fruto. Si tienes la loca idea de comer los frutos de este árbol, también debes saber que son muy tóxicos y potencialmente mortales. El tejo europeo Este próximo árbol no viene de regiones exóticas y debería ser bastante conocido para todos. Taxus bacata, el tejo europeo o común, es bastante pequeño para un árbol de esta variedad. Sin embargo, eso no lo hace menos peligroso que los demás de esta lista. Casi todo en este árbol es venenoso. Los síntomas de intoxicación inician solo 30 minutos después de ingerir una porción de este árbol. Y no se conocen antídotos o tratamientos. Incluso si ingieres solo 50 o 100 gramos, es probable que mueras. Sin embargo, independientemente de esto, a menudo se utiliza como planta de cobertura. Fue particularmente popular en los jardines barrocos debido a lo fácil que es recortarlo en varias formas. El veneno del árbol se conoce desde la antigüedad, con la diosa griega Artemisa matando a los hijos de Niobe con unas flechas envenenadas. La madera del tejo se usa a menudo para fabricar arcos porque es muy flexible. Aparte de esto, la única parte no tóxica de la planta es la cubierta de la semilla, que se puede utilizar para hacer jalea y mermelada. Además, como suele ocurrir con los árboles venenosos, el tejo también se ha utilizado para fabricar varios medicamentos. Pacapodium leili Este árbol botella es originario de Namibia. No solo es una planta muy extraña, también es fatal. La savia lechosa que brota de este árbol está llena de alcaloides venenosos. Durante muchos años, se utilizó para impregnar las flechas de los bosquimanos indígenas. Utilizaban estas flechas venenosas para defenderse de los enemigos, con el veneno asegurando una muerte. Incluso si la flecha no alcanzaba órganos vitales. Si esta savia entra en contacto con tus ojos, la ceguera es casi segura. El árbol tiene raíces venenosas que fueron diseñadas para repeler a los animales de su suministro de agua. Si los animales beben el agua que ha estado en contacto con este árbol, se enfermarán gravemente. Y es muy probable que mueran. Si esto no fuera suficiente, las ramas están cubiertas de espinas que evitan que las aves y otros animales aniden en el árbol. Evitando aún más ser dañado por vida silvestre. Por supuesto, parece que este árbol tiene una mente propia y hace todo lo que esté a su alcance para mantener a todos y a todo lejos. Excoqueria agaloka El rango de esta especie de manglar se extiende desde la India hasta Bangladesh y Australia. También produce una savia que brota del árbol cuando se lesiona. Esta savia está llena de veneno que es increíblemente peligroso. La savia puede causar irritación cutánea grave y ampollas que pueden estallar. También causa ceguera temporal si toca tus ojos. Para empeorarlo aún más, provoca graves trastornos metabólicos si los animales marinos están expuestos a él. Incluso si secas las hojas o las conviertes en polvo, quedará suficiente veneno para crear dardos venenosos en flechas que se pueden usar para cazar. La madera del árbol es muy peligrosa y puede ser difícil usarla para leña o para trabajos de madera, aunque algunas personas todavía insisten en cosechar la madera de estos árboles. Cepillar o cortar la madera ha demostrado ser muy difícil, teniendo en cuenta que no se puede tocar el interior del árbol sin tener una erupción cutánea grave. Sin embargo, el árbol sí tiene algunos beneficios. Si extrajeras los químicos que contiene, se pueden utilizar como antibacterianos o antioxidantes. El árbol también se puede usar para tratar epilepsia, lepra, úlceras, ciertos tipos de parálisis y la artritis. La palma de coco Todo el mundo sabe que los cocos y las palmeras se pueden encontrar en todo el mundo. A menudo se representan en películas y programas de televisión y las frutas se pueden comprar en casi todas las tiendas. Si eso es cierto, ¿qué hace que estos árboles sean tan peligrosos? La fruta en sí ni el árbol pueden representar ninguna amenaza. Pero el peso de la fruta puede ser increíblemente peligroso si no se tiene cuidado. Cada uno de los cocos que crecen en este árbol puede pesar hasta 2.5 kilogramos. Las cáscaras son duras, por lo que cuando la fruta madura cae al suelo, no querrás estar parado cerca. Sin embargo, existe la teoría de que más personas mueren cada año por los cocos que por ataques de tiburones, y ciertamente no es cierto. En la década de 1980 surgió una estadística que decía que unas 150 personas por año son golpeadas por cocos. Sin embargo, una encuesta como esta nunca se llevó a cabo. En 1984, un médico descubrió que solo dos personas habían muerto a causa de cocos ese año, lo que significa que la posibilidad de perder la vida por un cocotero es muy baja. Sin embargo, el riesgo sigue ahí y no debes pasar debajo de esos árboles si valoras tu vida. La adelfa Esta planta también es relativamente conocida por la mayoría. Generalmente se le ve como una planta ornamental que se encuentra en restaurantes o cafés. También se ha vuelto muy popular entre los jardineros debido a su apariencia elegante y las hermosas flores que produce de vez en cuando. Para mejorar aún más las cosas, esta planta también emite un maravilloso aroma a vainilla, una vez que las flores florecen. Sin embargo, cada pieza de esta planta es venenosa y contiene sustancias químicas tóxicas que pueden matarte. Algunas de estas sustancias químicas limitan el oxígeno en tu sangre, lo que provoca que te desmayes y pierdas la vista al instante y sin previo aviso. A menudo se recomienda usar guantes al manipular esta planta, para asegurarte de no ser víctima de las artimañas y trucos de esta flor. Para empeorar las cosas, cuando la planta se quema, el humo también es muy venenoso. Las erupciones cutáneas, las alucinaciones visuales y problemas estomacales son solo algunos de los síntomas que puedes experimentar. Si no se tratan, estos síntomas pueden eventualmente cobrar tu vida. Gracias por vernos. Presiona el botón de me gusta y suena la campana de notificación para ver más videos.